¡Gracias! Sé que bebo, sé que bebo, pero qué guayao tan eterno. Todo me da vueltas, no me dieron las vueltas. ¿Será que anoche se quedaron con ellas? Resaca maravillosa, resaca espectacular, déjame vomitar para aliviarme ya. Dependo de ti, dependo del guayao. ¿Será que tomar no me hace daño? Guayao eterno, guayao eterno, despiértame a mí primero. Guayao de resaca, guayao de jartera, que siga la bebeta hasta que amanezca. Tengo cincuenta mil, me tomo cien mil, llego a la casa con monedas de mil. Tomas lindo, tomas de lo lindo, y si sigues así, perderás tu trabajito. Volveré a tomar, volveré a jartar, porque el guayao ya no me dará jamás. Gracias por suscribirte a mi canal en YouTube, dedito arriba de buena energía, campanita de suscripción, y apóyame en Instagram y que es dumbo y rey. Muchas gracias. 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 Gracias.